¡Hola amiguitos! Bienvenidos de nueva cuenta a los cuentos del Capitán Filipo Flópez ¡Y su tripulación! Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Mía ¡Hola amiguitos! Y a Emma ¡Hola amiguitos! Fíjense que me he estado preparando para ser un gran mago Porque en uno de mis viajes encontré este anillo mágico ¡De verdad que sí! Y entonces van a ver, fíjense muy bien en este Fíjense cómo va a hacer que desaparezca Pongan mucha atención y fíjense cómo va a desaparecer A ver, voy a intentarlo nuevamente Quizás es porque no tenía mi varita mágica Entonces va otra vez, ¿están listos? Quizás tú detén la varita mágica Y a lo mejor tú vas a decir las palabras mágicas ¿Ok? Y ahora sí va a desaparecer ¿Las palabras mágicas? ¡Sí, vivi, 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 vivi ¡Sóplale! ¡Sóplale! Y va a desaparecer Ok, voy a intentar una vez más, ¿ok? Vamos a esperar Que esta vez te salga Que esta vez me salga Y aquí va a desaparecer Y échales las palabras mágicas Vivi, 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 vivi Que este anillo desaparezca Ya lo intenté muchas veces No me ha salido ¡Sí te ha salido! Sí sigue ahí, ¿verdad? No Sí sigue ahí, ¿verdad? No, 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 sigue ahí ¿Cómo? ¿Desapareció? ¿Cómo desapareció? No sé, pero la magia existe ¡Guau! Oye, a ver, ¿qué traes en la boca? ¡Oh! ¡Guau! Lo tenías mientras papá Lo tenías en la boca Amiguitos, seguramente a ustedes también les ha pasado Que se preparan con mucho esfuerzo para hacer algo Y no les sale ¿Y qué es lo que sucede? Que nos enojamos, ¿verdad? No, ahorita, Filipo, pero respiraste y te salió Exacto Y entonces quiero platicarles hoy un cuento muy, muy divertido Que habla justamente sobre el enojo ¿Están listas, amiguitas? Sí ¿Sí? Sí Y dice así Yo cabum Luisa es una niña con una sonrisa hermosa Su sonrisa es tan bella Que hace que las mariposas revoloteen a su alrededor Que en lugar se llene de luz Y que el mismo aire sea más liviano Su sonrisa casi siempre es contagiosa Produce efectos dignos de ser observados Como que el señor del auto de al lado Tenga un camino más agradable O que su vecina salga a regar las plantas Que su papá olvide por completo el día atareado que tuvo en el trabajo Pero algunas veces las cosas no salen como ella espera Y se descuida Su sonrisa se esconde Y entonces ¡Cabum! Las mariposas ya no revolotean Y la luz ya no parece tan blanca Siente su cabecita como apachurrada Y en su pecho siente el aire pesado Cuando ella hace ¡Cabum! Todo deja de ser divertido y agradable Luisa se aparta Cierra los ojos por un rato Y escuche con atención su respiración Poco a poco pasa de la cabeza al corazón Lentamente Al principio un poco tímida La sonrisa sale de su escondite Y regresa Todo no se aclara Entonces se da cuenta que lo sucedido No era para tanto Puede sentir Que cuando la sonrisa está en su rostro Y cerca de su corazón Ella se siente mucho mejor Así es que amiguitos Cuando las cosas no nos salen Pues regularmente nos enojamos El chiste es saber cómo enfrentar ese enojo Y un tip muy importante para los papás Si sus hijos se enojan Ustedes no les griten Porque si no, no entendemos Con gritos es más difícil Y entonces ellos se alteran más Los papás se alteran más Y todos se acaban alterando Salud Así es que cuando se enojen Por ejemplo Es muy importante Que ustedes sepan identificar En qué parte de su cuerpo Sienten el enojo Por ejemplo, ahorita ¿En dónde lo sientes? En mi cabeza Luego en mis ojos Como ponemos Se me empieza a cerrar Y en todo el cuerpo Tranquila Recuerda ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cerrar los ojos Y comenzar a respirar ¿Y a ti Emma? ¿En dónde empiezas a sentir el enojo? ¿En subir? Y es lo mismo Cerramos los ojos Y comenzamos a respirar Tranquilas Hasta que regrese nuestra sonrisa También Otras cosas que pueden hacer Cuando están muy enojados Además de respirar Es a lo mejor dibujar Recuerden que el arte Es una forma de expresar Nuestros sentimientos Entonces si ustedes Se ponen a dibujar A colorear A hacer masita O cualquier otra cosa Ustedes pueden sacar Todas sus emociones De esa manera Así es que los invitamos A comenzar a relajarse Cuando estén enojados Y las cosas No salgan Como ustedes lo planean Amiguitos Muchísimas gracias Por acompañarnos Como siempre Y ser parte De la tripulación Surcando el mar De los cuentos Así es que Suscríbanse a la campanita Denle like Y compartan ¡Ajueve amiguitos! ¡Ajueve amiguitos!